Una lagrimota te caes Patrón DJ Primo Ese patrón te sabe con qué acompañarte a comer Cosa que dan ganas de coger la cucharita Sí, y hacer karaoke Primo Ah, porque cuando vas a dar el segundo lampazo Esto te pone pa' comer Sacas el celular Una foto al carro Y publicas Aquí con mi señora Chupándome unas moñejas Como cuando ella a mí me chupaba mi garguero Publicas Ah, siempre Que viene después del primero Y segundo Y es bonito, ¿no? Hay algunas familias que son discretas Meten así la comida por detrás del salón O del local Hay otros que nada les importa Por media fiesta meten la bandeja de ornado Tapas con mantel pa' que no vean que es puerco Y la patita va así Cuando sirven el segundo Tu mujer tiene un oído, Primo Súper ese oído de tu mujer Apenas le haces al cuerito así Vos no comas, vos estás gordo Presta Este la guanglia pa' mañana O sea, ya te dijo que mañana no va a cocinar Entonces, mejor vete otro platito de una vez Y es lindo En ese es mi respeto Que viene después del segundo La funda pa' la guanglia Entonces, Primo Es lindo porque ella La guanglia, tu mujer Coge bonito Ensalada a un lado Arroz a otro lado Papitas de acá La carne al medio Como a ella le gusta, Primo Pone guardando Pone bonito Pone debajo de la silla, Primo Pero esa es otra cosa Que no hay que hacer en todo lado Ese de poner la guanglia abajo de la silla Son en las casas Son en los locales Se hacen aquí, por ejemplo Pone debajo la guanglia Y el perro va a estar abajo Perro como es Perro es perro, Primo Con todo y funda Se va a estar Sí, Primo Primo Y ese es bien chévere, ¿no? Porque después de la comida principal que viene El aniñado que da El postre Lo que nosotros llamamos la torta Ellos llaman postre Dan así mismo una lengua de gato Mientras menos gasten para ellos Es mejor Nosotros no Nosotros nuestra torta Para empezar ¿Cuántos pisos tiene? 3, 4, 5, 6, 7 Sí, de los cuales se reparten dos nomás Esto hay que darle a la madrina Al padrino Hasta el... Dice, ya me mandaste andón Llevando la torta, Primo Sí ¡Feliz la laja, Primo! Que es el cariño de uno el pobre ¿Qué hora das la torta? Después de la hora loca Una, una y media Creo que la madrina ya está huiseando la cinga Ya decidimos la hora Sí, la torta Y una vez O a veces la madrina ya poniéndose el saco A dos, dos y media Y ahí dice Madrina, espere que vaya comiendo la torta Sí, te hemos olvidado la torta Vos está, amigo ¡Van, trae los platos! Despierta el bautzado Dice para la foto Anda, mira la quinceañera Esa quinceañera en el parqueadero ¡Chale al novio para la foto! ¡Hagan un favor, Primo! ¡No sean malos! ¡No den trago tanto al novio Antes de la torta! ¡Van a traer al novio para las fotos! ¡Viene el novio ahí! Firmado Todita la camiseta Foto para la torta Pero hoy en día Siquiera hay esos alhajas celulares Esos bonitos Es que tiene El otro patrón también así bonito Es que tiene La niña también bonito Sí Si sales mal en la foto Tomas otra Si sales mal Tomas otra Y si eres huisto Mismo así Feo Te tomo en conchichica Pero sales bonito, Primo Antes no, Primo Antes rollo de treinta y seis Salgas como salgas A los tres meses Pachón fotógrafo Te daba Dice ¡Ela que tu foto Vos de la torta Te ibas a ver así! ¡Sí! No, no Ahora más bonito, Primo Y es simpático también Porque para la hora de la torta Al principio de la fiesta A tu señora le dice ¡Señera un chaguito! No, disculpe No estoy tomando Dice Pero para la hora de la torta Como ya pasó la hora loca Tu señora que dice Papito, anda ¡Señera un chaguito para la calor! Y sabes que es hora de la torta Porque ya para la hora de la torta DJ Patrol Ya se pega, támigunitos Y agarra el microfono Y empieza El pastel Medio oye, es pastel Porque vos también estás pegado Entonces ya sabes Que van a dar la torta Para la hora de la torta Coincidentemente Te encuentras con un compadre Amigo vecino Que no has visto tiempos Entonces dices Compadre, mami Vas a pasar por bar La toma normalmente ¿Por qué pasas por el bar? porque desde que yo era cutulo siempre han dicho los DJs y no se olvide de pasar por el bar porque en el bar la vida es más sabrosa ¡Ah! cuando pasó un DJ ya se ¡Ah! y se está secando garguero y te estaba diciendo a los ayudantes mañana traerme un trago ¡Eh! primo vos te sientas con tu compadre compadre no se chumara verá después pues no le dejan tomar hombre tome suave ya le traigo dos trajitos el DJ te pone unas canciones para la torta primo da ganas de coger esa guagua cucharita y cortarte las venas primo no si porque si tiene filo esas cucharas comes un tortazo y te rasga la boca y te pone estas para la torta estas te pone así compadre tome nomás tome no se chumara pero ya ya chagieros dos más ya chagieros ahora mi compadre vito a los años que nos vemos que gusto tome tome salud 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 es que el DJ primo tiene un tino para escogerte las canciones para que te conocieras de toda la vida te pone unas compadre se acuerda esta vez fui subiendo al chungo este estaba sonando no ya le traigo dos más ya le traigo pasaba más venga compadre y a la hora de la torta el mijín también quiere su canción y pide bachata y sale a bailar el mijín con la mijina parece perro suyo pisado el carro ahí sale a bailar y vos estás sentado chuta que hora pondrán la música que hora pondrán la música hombre ya mi compadre cabeza de pollo se chuma hombre oye vos ya deja de charlar la torta ya tu mujer va en la quinta torta ya no chargas tanto hombre te engordas después deja la crema no estoy comiendo sola torta y patron dj te suelta unas canciones pepas pasas a ir a bailar esta te pone maneras puse la silla y ya estás así deja y comes vamos a bailar mejor y sales a bailar y a esa hora te salen unas caras y ya estás pegadito a la derecha 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 Si o no, salen esas canciones Y es chistoso o no Porque para esa hora, sea grado Comunión, bautizo, matrimonio Lo que sea, primo Nunca falta en una casa En un local, en una fiesta Aparece el tío Chispito Que quiere dar unas palabras Y palabras, eran primero Solo en su cabeza existen esas palabras De silla en silla llega Desde el bar viene de silla en silla Y es también del bar Ya le sacaron un día para que no fije Diciendo que no hay más trabajo ¿Dónde el DJ avanza? DJ también cuando ya está chumadito Dispare duro, hombre va a tumbarnos del kiosco Recién primera letra del controlador Dice, va a tumbar Viene, dice La tía amargada La que no se saca el saco toda la noche La que está viendo qué hora es ya para irse Por favor, den el micrófono a mi tío No ve que mi tío está pagando la fiesta Y le dan el micrófono al mayor Y empieza de esta Y los guampras Saca el celular Dice, ya va a hablar el tío Ya va a hablar el tío Ya va a hablar el tío Y cuando va a hablar el tío Y viene la tía amargada Ya señor, ponga la nacional Ponga la nacional Ponga la nacional En vida Que me quisiera hacer Mi jim DJ Vos regresas a ver al guampra Ese guampra Dos de esas Se acabó la nacional Tienen que poner la nacional A la que bailábamos nosotros De Cotolos La nacional chévere La nacional propia Primo Esa nacional que ponías Se acababa Dabas la vuelta Ponías otra vez Y era a las seis de la mañana Primo Que nacional Levanta puestos Esta Primo Ahora salías a bailar Que la tía loca Cogía los tacos Debajo de la silla Y ocho patas En la oreja del padrino Padrino Como es así más reservado Solo saca el pañuelo Tío Chispo Como no tiene pañuelo Saca la corba Amas en la cabeza Ahí La tía amargada La tía loca La tía loca Que te aparecen Cuando el sol ya va a salir Y unas morenitas Que me han hecho pensar Que a la bombita Ya se hagan Casi el paso Ahí no me entran Y no sabes qué Acuérdate de esto Ay la tía patucha Está en la silla Saca y saca Los recuerdos Primo Acuérdate de esto Primo Cuando llegaste a la fiesta A tu mujer Le ofrecieron un trago ¿Qué dijo? No gracias No estoy tomando A la hora de la torta No estás asesino No disculpa Toma un poquito más Ven, ven, ven Le avanzas a meter al carro Primo Cuando le metes al carro Sigue y así Pero ya no trago Y al que pasa Por el carro Está Ven Coge los tacos Coge para atrás Y manda votando Saca primerito La faja Ay Dice que viste Bailando tanto Estoy sudando ¿Sí o no, hombre? Ay Dice Ajo, pero la guanglia Si no Está un ojo en la guanglia Distinto la guanglia Cuidado Va a quedarse Y empieza a despelucarse Saca por acá La extensión Saca acá Saca la faja La media nylon Que se puso con tanto cariño Que no se rasgue nada De ese rasco Coge y Trac Todito Mando votando Queda para esas muñequitas Ya desgastadas Solo en un lado Las pestañas Bien Y sigue al que pasa Hasta friega Con el pita Y le entra Primo Una de esas Una reacción Está solo Que se siente O sea Ya está cebadita Ya está en estado Entonces cuando vos Llegas a la casa Primo Ya te vas Desyuchando poquito Vos también vas Desyuchando un poquito Vos estás así Calientito Polchaguito Primo Como viven En el segundo piso Tienen ahí El cuarto Vos Luchito Subes las gradas Así Gualing, gualing, gualing Llegas Primo Hinchas al cuarto Prendes la luz Y te acuerdas Que tu suegra Se quedó con su aguas Apagas rápido Primo Mandas a la mayor A dormir en el cuarto De lado Ya y si agarras Las agarradritas Que tiene ella de aquí Como ella está así Cebadita Que buscas Por donde De tu sarra La huambra Buscando el canal De riego Y ella está así Está cebadita Pero en cambio Primo Cuando chupa Muchos Cuando toma Demasiado Llega Pare Si tú hubieras Un muestro Y acostado Vos das la vuelta Para que no vaya A quedar rojada La luna Das la vuelta La mejor Olvídate Primo Ya queda Para el día siguiente Y le hace Nomás Primo He venido A conversar Con ustedes Diciéndoles Un lindo Tash de noche Ya Y le ahí viene Justo Don Manuelito Buenas tardes El sapo Perdón Ya me hizo bien Ya me hizo bien Mande Yo no soy Manuelito Yo no canto Pero si bailo Primo ¿Sabes lo que voy a hacer Ahorita Primo? Les voy a contar Lo que me pasó Viniendo Y este salió Así bonito Ponme Primo Ponme Se han visto Como vacilan Cuando se vayan Por el centro Vean como vacilan De cuadra a cuadra Están Ella se echa La disimulada ¿Saben que venía Para acá Y me pegó La pérdida Usted no me dijo De la llave Para acá Usted dijo Para acá Pero pues Este ha estado Un patrullero Abajo Yo rápido Jefe Digo Haga su favor Chévere Claro que sí Caballero Tenga la bondad De que le podemos ayudar Digo No seramos cuencanos Sí ñaño Dice Si no hablamos norteño Nos respetan Jefe Digo No sea malo Estoy yendo Me digo Donde Patrón Santiago Y Ya que cogí mal Tranquilo ñaño Dice Verá De aquí vamos a coger Nos vamos por este lado Damos reto Cogemos Agarramos Y preguntamos Yo también no conozco Dice Ah Ya deje nomás Es que mejor Preguntando Preguntando Llegué Sí Y un body Le decía otro body ¿Sabes qué body? Verás Vamos a hacer una cosa Ya no vamos a hacer La prueba de la alcoholemia Porque cada vez Que les cogemos Con cuatro sopladas Yo ya me chumo body O si no Hay algunos vivísimos Se pegan el chavo Después de la fiesta O durante la fiesta Vienen manejando después Claro son vivos No Ellos no manejan Porque están chispos Le hacen manejar a la señora La señora no ha tomado Pero en cambio se ha empachado comiendo El otro día digo Una señora sople Un arvejazo acá ¿Qué sugieres body? Verás mi body Hagamos una cosa Hagamos la prueba De la bailoterapia ¿Cómo es eso? Me dice Digo verás Tranquilo Yo me voy a ir de comunidad De comunidad De valle en valle De pueblo en pueblo De cantón en cantón Mostrándoles Cómo es la prueba De la bailoterapia Chispito que encontremos Que esté manejando Le bajamos No puede bailar Le llevamos preso Muy bien body Me parece perfecto A eso he venido yo Así es que para despedirme Vamos a hacer la prueba De la bailoterapia Próxima vez que les agarren Chispitos manejando Dijo mi amigo El hombre vos Que no me hagan La de la alcoholemia Sino la de la bailoterapia Dijo de decir Con las palmas Sale bonito Al acabarlos El show Cuando estemos subiendo Al carrito blanco Los que gusten 3 dolaritos Del DVD original Le quedo viendo a la niña La canción del gacho Se ha oído la del gacho Quien tuviera la dicha Que tiene el gacho El gacho sube Y se sacude Imagina que en vez De gacho Hubiera puesto burro Quien tuviera la dicha Que tiene el burro Y encima que sacuda Con esto me despido Dios se lo pague El mejor sonido Siempre Gusto Vélez Crash Vamos ahí maestro Yo soy la mosca Que construy Sua sopa Yo soy la mosca Que pintó Talha musa Boys 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 Ahora si Vamos a bailar Todos win Chau 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 Baby Chau 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 Baby Chau 44 Chau 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ustedes son muy amigas! ¡Gracias, amigos! ¡Gracias, amigos! Muy bien, vamos a preparar la fiesta musical Queremos agradecer de manera infinita a la gente que se ha dado cinta por esa bonita fiesta Hoy, ya acá en el cierre de fiesta Gracias por la invitación, gracias por haber confiado en nosotros Vamos a preparar el Thompson Toh Acá en esta verdad de fiesta total En honor a nuestro patrono Santiago, ya en la parte final, con Manuelito Luchy Cerramos estas bonitas siestas Gracias por la confianza Una vez más, a todos los organizadores A todos los prioses Vamos entonces a invitarles por favor, a todos nuestros buenos amigos por favor, que se acerquen más acá que se vengan acá frente al escenario Acá la fiesta, acá va a ser la pista musical de baile, obviamente para que se ponga a bailar con toda la música de Manuelito, ok? Bien fuerte a Manuelito El Cantor Cañari El Cantor Cañari Buenas noches, bienvenidos 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 Y de Marielos, una vez más Te acompaña Bueno, el que baila primero Tau Venme con Toriyana, con desglose mi corazón. Venme con Toriyana, con desglose mi corazón. Solo pensas tu amor, cuando cantas y no lloró. Cuando canta la chiquita, la violencia es tu desplazón. Para mi gente bonita, Jordana de Ferreros, bienvenidos. Para mi gente bonita, de Guayas. La primera pareja que entre por acá, tenemos premios. Para mi gente bonita, desde los Estados Unidos, los de América. A los que vienes desde los Estados Unidos, bienvenidos. Solo hay que ser feliz, que en gran soledad y probador. La segunda pareja que entre por acá, tenemos que ser feliz, que en gran soledad y probador. Solo pensas tu amor, cuando cantas y no lloró. Cuando canta la chiquita, la violencia es tu desplazón. Que bonita, 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 sí, señor. Por acá soy un caballero de alabas y sin pareja. Por acá, vamos. Por acá, vamos. Bueno, mi gente bonita, pues se llena de leyes. Bienvenidos. Chau. 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 Que bonita, 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 para mi gente de Cuadrón, Santiago, y donde sean los fríos, desorganizadores, bienvenidos, bienvenidos a la fiesta. Vamos bonito, y esta canción, para mi gente bonita, a los que se muestran en el coche de mi patria, lleve la primera pareja, comienza bailando, eso bueno. ¡Vámonos a la música! ¡Vámonos a bailar al caballero que está solito para aquí, eh! Para mi gente, amigos, muchas gracias. ¡Vámonos bonito! ¡Vámonos, suena, suena! Y para mi gente de Chicago, si bien de Chicago, bienvenidos. Poquito a poquito, acercamos al frente del escenario. Y los que estén lejos, bienvenidos. ¡Vincentral! ¡Vámonos! ¡Vámonos, suena! ¡Vincentral! ¡Vincentral! ¡Vámonos, suena! ¡Vincentral! Solo te he quedado en el segundo lugar, es para que haremos por tanta locura. Solo te he quedado en el segundo lugar, es para que haremos por tanta locura. Solo te he quedado en el segundo lugar, es para que haremos por tanta locura. Solo te he quedado en el segundo lugar, es para que haremos por tanta locura. Solo te he quedado en el segundo lugar, es para que haremos por tanta locura. Solo te he quedado en el segundo lugar, es para que haremos por tanta locura. Solo te he quedado en el segundo lugar, es para que haremos por tanta locura. Solo te he quedado en el segundo lugar, es para que haremos por tanta locura. Solo te he quedado en el segundo lugar, es para que haremos por tanta locura. Solo te he quedado en el segundo lugar, es para que haremos por tanta locura. Solo te he quedado en el segundo lugar, es para que haremos por tanta locura. Solo te he quedado en el segundo lugar, es para que haremos por tanta locura. Solo te he quedado en el segundo lugar. Solo te he quedado en el segundo lugar, es para que haremos por tanta locura. Solo te he quedado en el segundo lugar, es para que haremos por tanta locura. ¡A bailar! Si no le gusta la música, creo que están chupando esta noche, ¿no? Si están chupando, ¿no? Si no le gusta la música, chupen, vacilen, hagan algo. Porque hay que aprovechar cuando Dios la saluda y vida. Mira el caballero cómo está, que chupa y chupa, hermano. Y no hay la música. Y a mí no le vamos a dar la música. A los caballeros que tengan cuatro mujeres, al frente. Los que no tienen cuatro mujeres, al fondo, gracias. ¡Música maestro! ¡O, Lucho! ¡Ja, ya, ya, ya. ¡Vamos esto! Un폭azo que trabajemos la música, divina lanantía, y 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